Es indiscutible las dudas, las inquietudes, la indisposición que se tiene hoy en el municipio de Puerto Berrío por el aumento sin ni siquiera tener un fundamento. Es que no tenemos ni siquiera algún elemento para poderle explicar al ciudadano es que le aumentó por esto, le aumentó por aquello otro. Siempre a uno le dirán es consumo, pero que le muestren. Entonces en ese sentido hicimos varias conversaciones con los directivos de PM buscando que aceleraran todo el proceso de implementación de protocolos porque aún no lo tenían previsto, dada que las únicas alternativas que le ofrecían al ciudadano era la llamada a la línea telefónica o algún tema a través de redes sociales que no terminaban resolviendo absolutamente nada. Entonces la exigencia fue que vinieran, que nosotros nos comprometíamos a acelerar la aprobación de los protocolos de bioseguridad, pero que atendieran rápidamente en la oficina y sobre todo que le pudieran resolver todas esas inquietudes a los ciudadanos. Es que la gente de Puerto Berrío no ha dicho que no quiere pagar, pero lo que sí tienen muchas dudas y es evidente es que son demasiados los recibos. No es ni uno, ni dos, ni tres, son muchos los recibos de los ciudadanos con incrementos muy altos que no tienen la explicación alguna. Entonces la noticia es que a partir del 17 de este mes se compromete la empresa DPM a tener ya su servicio habilitado de forma personal para todos los ciudadanos. Entenderán que es bajo protocolos de bioseguridad, entonces no los podrán atender a todos ahí mismo, seguramente habrá filas, habrá formas de poder resolver el asunto, si hay que cerrar la vía la cerramos, pero hay que buscar la forma de que el ciudadano tenga la certeza de lo que se le está cobrando y sobre todo alguna alternativa, porque otra cosa es que usted lo sepa, pero otra cosa es que tenga con que pagar esas cifras tan altas, ¿cierto? Entonces la noticia es que a partir del 17 la oficina DPM va a estar operando de forma presencial, resolviéndole las inquietudes a todos los ciudadanos y de esa forma pues también poder clarificar y seguramente ofrecer algún mecanismo de pago en caso tal de que esa sea la cifra y que le digan realmente al ciudadano cómo puede resolver el problema.